Pónganme el temita, el temita con el que ya inició, ven que te voy a dar una clasecita Porque oye mi amor, todo es un conjunto, si te van a decir que tú vas a animal, echa para acá Tienes que ponerte mi amor una faldita más cómoda, esas medias molestan Tienes que venir un poco más sexy, no un poco más sexy, fresca, ponme el tema Bailando se te cura el alma, que le da hasta abajo con cintura Y que no lo dejes de no ver, que no dejes de no estar aquí en esta ruta telemicro Compartiendo con este público que está aquí presente Y señores, hoy nos vamos a desplegar y a disfrutar de todos esos artistas invitados que tenemos en el día de hoy Así que prepárense porque esto promete y mucho Y ahora nos vamos con quién, Jainera ¿Con quién nos vamos? ¿Quién viene? ¡Guatón, drag! ¡Guatón, drag, drag! ¡No, pero como!